Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Terminada la temporada de fin de año, el balance que dejaron las fiestas en Medellín fue muy positivo. Según la administración municipal, Medellín se convirtió en uno de los principales centros turísticos en todo el país. Ahora, según las palabras del alcalde Alonso Salazar, el reto es superar esas cifras para finales de este año. Como la tercera ciudad más visitada en todo el país, cerró Medellín en el 2009. Según la alcaldía, el gran balance que dejó la temporada de fin de año en las ciudades es el inicio para un 2010 lleno de retos internacionales. En Medellín se incrementaron en un 33% las visitas. El aspecto específico de lo que nos propusimos de seguir internacionalizando la ciudad, de consolidar el turismo como un gran negocio de ciudad, de tener a la ciudad bella, atractiva y que nos llene de orgullo y que sea de admiración para los extranjeros. Yo creo que cumplimos las metas. Los hoteles crecieron en su ocupación, en un 23% aproximadamente, sin considerar el crecimiento de camas. Fuera del gran movimiento de las personas, tanto extranjeras como nacionales, en todos los sitios turísticos, la administración resaltó sitios como el sector de Santo Domingo Sabio, que con cerca de 80 mil visitantes se ubicó como el segundo más visitado después del Cerro Nutibara. Yo creo que ese es un golazo. Lo que nosotros hemos llamado aquí el turismo de la transformación social se consolidó con una cifra que a mí me impresionó mucho. El Parque de Biblioteca España o el barrio Santo Domingo tuvo un volumen de visitantes medidos por el sistema de ingreso a la biblioteca, específicamente de 80 mil, equivalente al Museo de Antioquia. En el tema de seguridad, según un informe realizado por Prodexport, solo el 2% de los extranjeros que llegaron en un número aproximado de 12 mil habló de temas relacionados con la seguridad de la ciudad. De resto, solo se refirió a los avances y el crecimiento de Medellín.